¡Mantengamos fuerte y viva nuestra esperanza! Para ello necesitamos fortalecer nuestra oración basada en la Palabra de Dios en la Eucaristía y fortalecida también con la caridad, la fraternidad y la solidaridad. En medio de las dificultades que tenemos por el COVID, por la crisis que también nos golpea aquí en nuestro país, no debemos perder nunca ni la fe ni la esperanza y mucho menos la caridad. Los obispos de Venezuela te estamos invitando a ti, a tu familia, a las instituciones, a tus comunidades, a que este próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria, Día de la Presentación del Niño Dios en el Templo, nos unamos todos en ocasión, en reflexión, partiendo de la Palabra de Dios para reafirmar, para llenarnos de más esperanza y así contagiarlas a nuestro pueblo que sufre y a nuestro pueblo que busca siempre crecer. Contamos contigo, el 2 de febrero mantengamos fuerte, firme, grande nuestra esperanza con la oración y la reflexión. Gracias.